Más de 5 millones de copias, conseguido más de 20 discos de platino, 50 de oro, pero ¿qué meta te queda ya por alcanzar? No, todavía me quedan muchísimas cosas, Rocío, ahora mismo yo me siento que estoy empezando el disco. Ya está, Otomor es el primer disco que hacemos aquí en España, así que para mí es siempre un comienzo. Hemos tenido mucha suerte, la canción de Salomé ha tenido, bueno, aceptación en el público, arrasado, no debe ser otro término, ¿no? Pero que estoy súper feliz porque son sueños que uno va realizando. Primero, pues llevo una carrera que empecé a los 10 años y poco a poco he ido subiendo escalones, he llegado a países nuevos y ahora este es el comienzo de mis primeros pasos aquí en España y ya finalmente voy a tener la suerte seguramente en agosto de hacer una gira, aunque sea corta, pero voy a empezar a hacer mis primeros shows. Espero que a la gente le guste, pero siempre con entusiasmo. Aquí te esperamos. Gracias. Aparte de la música, tú también has hecho cine, porque no hay que olvidar que estrenaste junto a Vanessa Williams una película, Dance With Me. Dance With Me. Hice con Vanessa esa película, ya había hecho varias películas, pero todas en español y había hecho telenovelas, que usted le dice culebrones. Culebrones. Había hecho telenovelas y todas han sido en español y este ha sido mi primer proyecto en inglés, lo hice con Vanessa Williams en Los Ángeles y Las Vegas y recreamos Santiago de Cuba, que era de donde era mi personaje, en unos escenarios en Los Ángeles. Y nada, fantástica. Vanessa Williams es una mujer bellísima, esa belleza exótica. Y tú. Tú conseguiste, muchas gracias, pero tú conseguiste muy buenas artísticas como actor y como bailarín. Sí, estuve ensayando la coreografía del personaje, que era una salsa, pero una salsa distinta, el ritmo de salsa un poco distinto porque la forma del cuerpo, como la ponen en Santiago de Cuba un poco más, el cuerpo doblado. O sea, son pequeños detallitos, ¿no? Matices, sí. Y también los acentos, los modismos del lenguaje, como qué bola hacer y todas estas cosas que uno no tiene. Porque me di allí y traté de cuidar cada detalle por el respeto que le tengo a la gente de Cuba, especialmente a Santiago de Cuba. Y luego también estuve tomando una coreografía de Theater Art, que son coreografías que elevas a la mujer, la pasas por el cuerpo y todo parece que flota, pero es de mucha concentración porque si no te puede lastimar el cuerpo. Claro. Y nada, me la pasé súper bien, de verdad que fue un aprendizaje, fue un entrenamiento, fue también un gran proyecto, que uno nunca sabe dónde van a llegar los proyectos y de repente pues tiene la suerte de uno y llega a Japón. Y también fue un éxito. Sí. Nosotros te deseamos que triunfes en el mundo del cine porque en el de la canción ya lo estás consiguiendo. Poco a poco. Con temas como el que nos vas a cantar ahora mismo, que entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, ¿no es un poco picante esta canción? No, depende con el ojo que se mire. Bueno, pues vamos a verlo. Chayani, mira, ven, ven. Gracias. 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 Gracias.